Armando Maradona, así que nos plegamos con este minuto de silencio. Por eso vemos a Cerminato en el quinteto titular. Lo tiene a Bildosa, a Félio Herópolis. La lectura de De Filippo y a Correza Lorenzo a las manos de Bildosa. Ahí se viene Bildosa por el eje, giro, invertido, va hacia arriba, doble. Primeros puntos del partido, jugada. Y sigue siendo pelota para Oberá. Ahí la tiene Schopler, descargando para Rodrigo Sánchez. Bueno, el pase para Ken Doble. Linda, el máximo. Se viene en contragolpe, está Lorenzo Sánchez, gana por cinco. Lindo, el pase para Kevin Doble. Golazo. Empuja a Ariel. Ariel pierde en talla. Descargan para Seberri, va para tres. Treple de Oberá. Sí. Bildosa, 10 para el tiro. A ver, Salorenzo. Upa. Bildosa abriendo para Ferreira, va para treple. Sí, llamen a la bomba. Seberri, profunda para Ariel Sánchez. Ariel reverso del chequeño con Brocal. Brocal también arma para tres. Uh, triple de Brocal. Este es por Ferreira complicado, Salorenzo. Cuando no ocurre, se le complica un poco, ¿eh? Kevin, sí. Welcome. El tablero en 32. Bildosa, 7-6. Bildosa, Leandro. Leandro, va hacia el canastro. Leandro, doble. Bárbaro lo desafió, que entre gola. Y yo creo que eso pasa también por una cuestión mental. Ahí, Bildosa, cargando para Ferreira. Máximo, doble. Doble de Salorenzo. Caballo. Muy bien. Chapler. Bomba de Chapler. Linda. Siete adelante, Salorenzo. Arrancó bien el tercer cuarto por el equipo de Santander. Bildosa, giro, un partido. Linda. Ferreira pasa a ser a todos. Dale. Cerminato, que termina adentro. Bildosa para tres. Santanderuti, abriendo con Procal de vuelta. Lo van encontrando Sago. Lo espera en zona San Lorenzo, flotadito, lanza Sago. Qué lindo, Ariel. A ver, Máximo. Con la Americana. Lo encuentra Kevin. Kevin. Que encaja adentro. Sí. Y a cobrar. A ver, Bildosa. Cae para el pibe. Ahí está el juvenil. Linda amenaza. Descarga para Ferreira. Máximo. Giro vertido. Máximo. Al labio. Máximo. Qué golazo. Verdaderamente. Ya llega. Se va terminando el tiempo de posición. Ferreira. Bombazo de Santiago. La cuarta seguida de Obera. Va. Sí. Sí. Ahora sí. Gutenberg no puede. Buen robo. Ahora de Fragoso. Y a correr. Ahí viene Fragoso. Doble. Con Cristal. Revetenberg va para tres. Triple. De San Lorenzo. La pelota en el aire. Corto también. Mis amigos. Ya no hay tiempo para más. Se terminó el juego nomás. Ganó. Acaba de ganar. San Lorenzo. Chau. Arroba. Ce Hiç考ó. La pelota en el aire. Es.